La Advances Nail Peptid Eye Cream es una crema reparadora y anti-age de ojos. Es un tratamiento diario con un gran poder reparador, regenerador y anti-age. Es perfecta para quienes quieren enfocarse en el cuidado de líneas de expresión y los signos de envejecimiento. Contiene un 72% de musina de caracol y pentapéptidos. Su fórmula muestra una textura de crema liviana con tres funciones. Ayuda a disminuir la aparición de ojeras e hinchazón, actúa como reparador anti-age e ilumina visiblemente el área de los ojos. Te invitamos a conocer más en nuestra tienda web.